Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Buenas a todos, que feos se ven siempre los dientes cuando tienes la boca blanca, eh, horroroso El vídeo de hoy está completamente inspirado por Kimberly y Margarita He ido cogiendo cosas de cada uno de sus looks y ya lo he incorporado yo como a mí me ha salido el tete Y me ha salido esto Vamos a decir que es algo así como una adita muy mágica, muy blanca, muy de otro mundo Si queréis ver cómo he hecho este maquillaje, pues no le deis al pausa Bueno, como podéis ver, no he grabado la parte en la que me bloqueo las cejas Para tenerlo ya preparadito, que eso se tarda un rato Y tengo un ojo de cada color Ahora procedemos a pintar toda la cara de blanco Y lo vamos a sellar todo con polvo translúcido para que no se nos mueva ningún sitio la pintura Con Making Moves de Colourpop voy a dibujar un triangulito bastante claro Sobre mi ojo izquierdo Asegurad de difuminar muy bien los lados de este triángulo Esta es la Whimsical Wonderland Palette de Sleek Makeup Y voy a coger este color para empezar a hacer un contorno bastante suave Voy a ir poco a poco y difuminándolo muy bien Y con este blush de Sephora voy a intensificarlo todo un poquito más Y también voy a contornear la parte del pecho En el triángulo que hemos dibujado antes voy a aplicar con Glitter Primer la purpurina Ravishing de Just the Glitter Y como ya hice en el tutorial del payaso, vamos a ir haciéndolo a secciones Para que no se nos seque el primer antes de aplicar la purpurina Encima de eso voy a añadir algunos de estos hectágonos Que son el tono Rainbow Aura Voy aplicando los tonos rosa, verde y amarillo de esa paleta de Sleek al ojo Intercalando colores entre cada uno De forma bastante desorganizada Unos juntos con otros y difuminándolos muy bien entre ellos Y voy a intensificarlos con una sombra que sea del mismo color pero un poco más oscura Las leñas de agua van a ir al blanco Y en el ojo izquierdo voy a aplicar también la sombra rosa Pero solo en la parte superior de dentro del ojo sin tocar el párpado Y en las pestañas inferiores en la parte de fuera En la mejilla izquierda voy a aplicar un poco de colorete rosa Y lo voy a difuminar con nuestra sombra clarita A las pestañas superiores de ambos lados primero les voy a añadir máscara de pestañas Voy a esperar a que se seque Y después las voy a pintar de blanco Utilizando una pintura de base de agua blanca Y ahora solo falta pintar unas pestañas postizas de blanco y aplicarlas Con un pincelito chiquitito y la pintura de base de agua blanca voy a añadir algunas pequitas Los bordes y los lados de los labios los voy a pintar de rosa con la sombra clara Y lo voy a difuminar desde afuera Y lo intensificamos con el blush de Sephora En el centro de los labios voy a aplicar el Jambo Eye Pencil de NYX en el color Milk Y ya para darle el último toque voy a añadir una lágrima blanca cayendo desde el lagrimal Y todavía no me había cansado de hacer pequitas así que voy a añadir algunas a la zona del pecho Y este es el look final Es todo por hoy chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado me gusta y suscribiros a mi canal Espero veros mañana el próximo vídeo Hasta luego A pasar Todo un sin vivir Todo un sin vivir ¿Qué hago? ¿Qué hago Laura? ¿Qué hago? ¡Suscríbete! 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 Gracias.